A mi abuela y a mi abuelo, con todo mi corazón Para que hoy canten conmigo, yo les canto esta canción A mi abuela y a mi abuelo, con todo mi corazón En su día yo les canto, porque los amo a los dos Y es que los quiero de verdad, y cada día más Aunque de vez en cuando los haga resondar Porque son mis abuelos, y nada lo cambiará Si la luna les pido, me la van a buscar También bailan conmigo, si los hago bailar Porque son mis abuelos, y nada lo cambiará A mi abuela y a mi abuelo, con todo mi corazón Para que hoy canten conmigo, yo les canto esta canción A mi abuela y a mi abuelo, con todo mi corazón En su día yo les canto, porque los amo a los dos Es que los quiero de verdad, y cada día más Aunque de vez en cuando los haga resondar Porque son mis abuelos, y nada lo cambiará Si la luna les pido, me la van a buscar También bailan conmigo, si los hago bailar Porque son mis abuelos, y nada lo cambiará Si la luna les pido, me la van a buscar Y no es una comprensión Que los abuelitos, con todo el cariño Que van a estar aquí Y no es una comprensión Que los abuelitos, con todo el cariño Que van a estar aquí Y no es una comprensión Que van a estar aquí Y no es una comprensión Que van a estar aquí A mi abuela y a mi abuelo Con todo mi corazón Para que hoy canten conmigo Yo les canto esta canción A mi abuela y a mi abuelo Con todo mi corazón En su día yo les canto Porque los amo a los dos Es que los quiero de verdad Y cada día más Aunque de vez en cuando Los haga resondar Porque son mis abuelos Porque son mis abuelos Porque son mis abuelos